Veno, 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 Veno. Mantendo nuestro espíritu esportivo, social y cultural Vamos cantando el hino de América, tan famoso y tradicional Mantendo nuestro espíritu esportivo, social y cultural Vamos cantando el hino de América, tan famoso y tradicional Y cantamos nuestra música querida, vibrando con amor en el corazón Renaldecemos así a nuestra equipo, nuestro América es campeón Las tuas nubes son alvo y verde, tuas torcida femenina es de más La tuya clase aristocrata es que fulmina los teus vivas América es lo mayor, tu fútbol es sensacional Cantamos para el mundo entero, tu es la gloria del esporte nacional Mantendo nuestro espíritu esportivo, social y cultural Vamos cantando el hino de América, tan famoso y tradicional Y cantamos nuestra música querida, vibrando con amor en el corazón Renaldecemos así a nuestra equipo, nuestro América es campeón Las tuas nubes son alvo y verde, tuas torcida femenina es de más La tuya clase y a tuya clase, es que fulmina los teus vivas América es lo mayor, tu fútbol es sensacional Cantamos para el mundo entero, tu es la gloria del esporte nacional Dereza approach Guelo, 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 guelo ¡Veo! 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 ¡Ve de Asunción, en que buscamos esta victoria. Fue perfecto, fue lindo este momento. Yo solo tengo que agradecer al personal de Barra Una, que proporcionó la caravana. Agradecer a mi compañera de viaje, a Heloisa, que es la que grabó todos los videos, porque yo soy muy mal con estas cosas de grabación fuera. Agradecer también al personal de Barra, que algunos de estos videos fueron grabados por ellos en el ônibus, en especial al Lorão do América, que grabó buena parte de estos videos y a gente tuvo buenas conversas durante la viagem. Agradecer al Jairo, que dio todo el suporte también para nosotros en Asunción, a Policia Paraguaya, que ayudó a nosotros en este momento. Y agradecer a ustedes que torceron, tanto los que estuvieron ahí, como los que torceron aquí para conseguir buscar esta clasificación histórica y que a gente continue escribiendo historia juntos aquí en este canal, ok? Entonces, da aquel like en el video, se inscreva aquí y ative las notificaciones. Un abrazo a todos. Falou. 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 Gracias.